El FSV Frankfurt es uno de los clubes más conocidos y tradicionales del estado alemán de Essen. Por decir EICI, es el segundo club más popular de la ciudad de Frankfurt, después de sus vecinos de la Intracht. El club fue fundado en 1899 en el barrio de Bornheim, de Frankfurt. Su estadio es el PSD Bank Arena, antes conocido como Volksbank Stadion, y tiene una capacidad para 12.542 espectadores. Anteriormente a la Segunda Guerra Mundial, el FSV Frankfurt participó en varias rondas finales del campeonato alemán. En 1925 logró llegar a la final por el campeonato alemán, después de eliminar al Hamburgo SV, Schwarzwäisesen y el Hertha de Berlín. En la final perdieron 0-1 en la prórroga contra el FC Nuremberg, que por esas épocas arrasaba en los campeonatos alemanes. En 1938, logra llegar a la final de la Copa Alemana, y a pesar de estar ganando 1-0 en el minuto 80, finalmente perdieron 1-3 contra el Rapid de Viena. Después de la guerra, el FSV fue equipo fundador y participante de la recién creada Oberliga Sud, donde además participaron otros dos clubes tradicionales de Essen, el Eintracht Frankfurt y el Kikarsofe en Bach. En 1957 logró el hasta ahora último triunfo en partido oficial contra su vecino de la Eintracht, al ganarle por 4-3 en la Copa del Sur de Alemania. En 1962 desciende por primera vez de la Oberliga. En 1975 logran por fin ascender a la segunda Bundesliga alemana. Hasta 1983 consiguen participar en ocho temporadas, jugando la mayor parte de ellas contra el descenso con heroicidad. Para 1983-84, el FSV se encuentra en la Oberliga Essen, la Liga del Estado Federal, donde permanecerán 11 largos años, pasando verdaderos apuros y con muy bajas asistencias de público. Para la temporada 1994-95, el FSV logra regresar a la segunda Bundesliga, pero solo aguantan en ella una temporada y descienden nuevamente. En 2008 se consigue regresar de nuevo a la segunda Bundesliga donde inician el periodo más duradero en esa división. En esa época su estadio experimenta una ampliación para tener más de 10.000 espectadores de aforo y cumplir con las exigencias de la Liga. En la temporada 2012-13, consiguen el mejor puesto en toda su historia, al quedar cuartos, a un puesto de la promoción de ascenso a la Bundesliga, que finalmente ocupó el Kaiserslautern. Después de realizar algunas respetables temporadas, el club finalmente desciende 2016, sufriendo un año más tarde otro descenso y con graves problemas económicos, que le llevan a descender a la regional Liga Sur, en la que actualmente se encuentra. Si te gustó el vídeo, suscríbete al canal de Clubes de Mundo. Publicamos actualizaciones constantes de vídeos y fichas de equipos de todo el planeta.